ok vídeo número 116 del curso de proyectos utilizamos inteligencia artificial para resolver problemas chat gpt gemini cualquier herramienta que nos sirva de inteligencia artificial a ver quiero hacer lo siguiente voy a tomar este código a ver tan 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 hasta aquí voy a utilizar una aplicación que compare archivos que compare textos esperemos a que cargue ahí el navegador estoy bajo una conexión móvil entonces está un poquito lento como escribimos aquí en google text comparator a ver esta primera también puede ser deep checker también es una buena aplicación para comparar archivos de texto texto en sí entonces está colapsemos esta región y la de cargar tareas y tratando tratan de dónde vendría voy a copiar a partir de aquí hasta aquí pego acá y le damos comparar colocar esto maximizado aquí le aplicamos la misma no deja pegar aún aquí está comparando lo que la comparación no es muy intuitiva bueno que la comparación no es muy intuitiva No está ayudando mucho Esto Nos resalta las partes Que son diferentes Cuando A ver Haré mejor lo siguiente Creo que es así Ocultamos esto de la parte inferior Entonces tomamos Tarea ID Botón Finalizar Tiene la misma expresión Ah, pero es verdad que estamos ahí mismo Dentro Vayamos hasta Guardar Tarea Este es el de Cargar Tareas Lo colapso aquí Y voy a abrir este Que es el que permite agregar Nueva Tarea Item Nueva Tarea Item A ver Organicemos esto aquí No tiene ID Aquí Ese ID Se especifica Cuando Este es el de Cargar Tareas No Un segundo A la izquierda Tenemos el El List Tener para el botón Agregar Y acá tenemos el de Cargar Tareas Ok Entonces Como esto es un dato nuevo El del título de la tarea Esto quedaría de esa manera Lista Tareas A ver Aquí bajemos un poco Contador Tareas Luego Dice Contador Tareas Punto Text Content Text Content Contador Tareas El Text Content Este donde se actualiza Tiene una lógica distinta Porque Este es cuando se agrega la tarea Se aumenta una unidad Mientras que a la derecha Cuando se cargan las tareas Se leen los datos Tal cual como están En la base de datos Ahí es diferente A ver Disable Este es el botón De De Finalizar Tarea BTN Finalizar Si hay varias diferencias Realmente Hay varias diferencias En el código De pronto El evento Click De Yo creo que Si se podría Porque es básicamente Lo mismo Lo mismo Esta parte Si se podría sacar De aquí Cosa que Digamos Este sería el código Este es el de Eliminar Entonces voy a cortar Entonces voy a cortar Este es de aquí Todo esto Y aquí sería Eliminar Tarea Así Esta función no existe Tenemos que crearla Eliminar Tarea Voy a crearla aquí Punto Eliminar Tarea Y pegamos el código Es este Pero Pasa que Eliminar Tarea Esto necesita El ID Vaya Necesitamos La tarea Que se debe Eliminar Ok Como les juntamos Ese dato Por ahora Haré un commit Remoción Comentarios Y Refactorización Función De eliminar Una tarea Una tarea Dejemos Así Listo Preguntemos Lo siguiente A ChatGPT Voy a meterme Ahí Voy a escribir Lo siguiente A ver Donde llamamos A la función En la de Eliminar Tarea Estoy ubicando Es este Perdí ahí A ver Tengo esta Expresión En Javascript Tengo Estas Expresiones En Plural Expresiones Const ID Digamos 1 0 0 1 1 0 0 1 Puede ser cualquier Valor Quiero Pasar A la función Eliminar Tarea Ok Podríamos Ya sé que hacer Ya sé que hacer Me estoy complicando La vida Entonces aquí Le podríamos decir Eliminar Tarea Y le pasamos Elitarea Punto ID Ok Esto produce Un event Ese event También se lo podemos Pasar aquí Y acá en el código De eliminar Tarea Este event Lo estábamos Utilizando Bueno voy a dejarlo Ahí Y luego Vendría El Tarea ID Cambiamos Esta parte Tarea ID Perfecto Y este Es el Que carga Las tareas Ahora Bueno Ese es el De agregar Tarea Falta aquí El Que carga Las tareas Desde la Base De datos Tarea ID Y también Pasamos El event Es este Event Perfecto Validemos A ver Eliminamos No funciona Vaya Hay un error Tarea ID Is Not Defined Tarea Ah ya sé Que pasa Línea 167 O sea Aquí es Tarea A ver Eliminar Pero no La elimina Algún error Parece que sí Nueva tarea Nueva tarea Item Is not Defined El error Está en la Línea 126 Habría que También pasarle Este elemento Nueva tarea Item Listo Nueva tarea Item Item A ver en qué parte Estamos Bajemos un poco Y lo agregamos aquí Nueva tarea Item Eliminar Ahora sí Perfecto Perfecto Ok Yo creo que podemos dejar hasta aquí Un commit Refactorización De función Para eliminar Una tarea Ya está Yo creo que Básicamente Así queda la aplicación Cerremos todo esto Y ya Finalizamos Con Con este desarrollo Esta pregunta La voy a quitar de aquí Hemos finalizado Este proyecto Voy a actualizar Visual Studio Code Creo que ya no responde El servidor Todo el código De la aplicación Queda en el repositorio Metamos aquí GitHub Firmt Esperemos que cargue Esto lo cerramos Esto también Minimizamos Este es el repositorio Listo Ok Este es el proyecto Este es el repositorio Ahí está cargando Todo el código Que hemos desarrollado Está En esta URL En este repositorio Por ejemplo Aquí encontramos Lo último Que hicimos hace un momento En templates En donde Encontramos el archivo Index.html Esto lo voy a cerrar Ahí está Por aquí debe estar La refactorio Esta es la de guardar tarea Este es el de eliminar Tarea que acabamos De crear la función Listo Entonces Dejamos Hasta este punto Hemos finalizado Otro proyecto Seguimos aprendiendo Nuevas habilidades O practicamos Las que ya Conocemos Genial En el siguiente video Nos enfocaremos En un Nuevo Proyecto Nunca parar De aprender